Nuevo escándalo en la corona de Dinamarca, en Casa Real de Dinamarca, con Federico de Dinamarca y Mari Donaldson. Ojo la información que ha filtrado Informalia porque me parece brutal. Desde luego no sé cómo se lo va a tomar Mari Donaldson, pero bueno, es brutal, ¿no? Como veis aquí en la pantalla, el diario Informalia publica, ahora vamos a ver la información, Federico de Dinamarca está enamorado de Genoveva Casanova. O sea, me parece brutal. Pero lo más fuerte de todo es que dice, habla el círculo cercano del monarca, ¿no? Mirad cómo pone la información, porque esto es una auténtica bomba para la Casa Real danesa, donde dicen lo siguiente. Según el círculo cercano del nuevo monarca, su romance con la mexicana no ha sido una aventura, un afeire como tantos otros a lo largo de estos años. Es el problema. La nueva reina Mari perdonaba los desvaneos de su marido porque los consideraba intrascendentes. Pero Genoveva, por primera vez, representó la amenaza para el matrimonio, la familia y también para la institución. Algo que la reina Margarita no podía tolerar. El círculo de Federico asegura que estaba, ojo, y está enamorado de Genoveva. No era una amistad ni un afeire. O sea, me parece brutal, de verdad. Yo no sé lo que está pasando también en la monarquía de Dinamarca, pero vamos, esto ya es, vamos, brutal, de verdad. No sé vosotros qué opináis, pero yo supongo que esto es un varapalo para Mari Donaldson, enterarse de esta información. Comentar, opinar, suscribiros al canal los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos.